El fin de ver, revivir a mi amor, es imposible que no nos lo paramos Por todo mi hijo, que yo por mí, no será mejor, que volvamos a empezar Yo te deseo, siempre es tu vida, que seas feliz, que seas muy feliz Con tu mamito, yo por mí, no será mejor, que volvamos a empezar Yo te deseo, siempre es tu vida, que seas feliz, que seas muy feliz Y ahora, ¿y dónde está la gente más alegre? Vuelvo con las manos mías, y con Cisci, vamos a buscar al grupo más alegre Así es, ¿y dónde está la mañana más alegre? ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores! ¡Los amores, Amador! ¡Los amores esta noche! ¡Los amores de fiesta! ¡Los amores de fiesta! ¡Los amores! ¡Los amores de fiesta! 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 Vuelve, vuelve, vuelve mi amor, lo que necesito, vuelve por favor Vuelve, 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 vuelve ¿Dónde está la gente orgullosa de haber nacido acá en mi zona? ¿Qué pasa? Y solo en el olvido, solo en el canto de hacer No quisiera olvidarte, pero dejo de llorar Solo que tú te pases, me golpea mi corazón Vuelve con otro amor, pero no amante de mí ¿Cómo pude enamorarte? ¿Cómo pude enamorarte? ¿Cómo pude enamorarte? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarte? ¿Cómo pude enamorarte? ¿Cómo pude enamorarte? ¿Para qué me enamoré? ¿Y dónde está la gente que ama Nicodre? ¿La gente que quiere Nicodre? ¡La guía para Nicodre! ¿Y dónde está la gente trabajadora que le va a hacer la mano? ¡No los manos arriba! ¡Viva el salvador! ¿Y dónde está? ¡Debe mi amor! Ya lo bailamos, soga el delud ¡No salamos! ¡Aplausos! ¡Qué bonito! ¡Qué linda noche estamos pasando la de hoy! Se vienen lindos temas, se cuento Agradecer nuevamente a toda la linda gente presente de esta noche ¡Se están divirtiendo! ¡Sí! No se escucha, un poquito más fuerte ¡Se están divirtiendo! ¡Sí! ¡Qué bonito! Ahora yo sé Que viene Es un tema muy significativo para mí Una de las canciones Con la cual inicié esta linda aventura Este lindo sueño Yo sé que muchas personas También se sienten identificadas con ese tema Pero a todas las personas que extrañan a un ser querido Aunque les hacen mucha falta Pero a pesar de todo Tienen que seguir adelante Por sus sueños Por su familia Con ustedes Los Ángeles Los Ángeles Mucho cariño en su canción Para Andrés Galo en el cielo Bienvenida Mi emoción Más amor Presentes esta noche También existe amor Solo me vuelvo a cesar Malando de mi corazón No creo que siempre te olvidar De la distancia que se nos da Me vuelvo a quitar A la salsa de soledad Mi vida no tiene razón Sin ti que me sigo en ti Yo sé que muchas personas saben esa canción Y quiero que me ayuden cantando Con todo el corazón Vamos a cantar todos juntos, ¿ok? Yo sé que te la sabes Fíjense el valor ¿Cómo dicen? Como se tiene Tiene corte mi cara Tu nostalgia que mi barba Sobre el mundo En este mundo Sobre todos tus recuerdos No merecimos ver tu amor Es más peligro olvidarte Sabes que quiero volverte Trago mil veces de amor Y esa cintura Esa cadera Puede ser ¡Adiós! Suena la crucia La cumbia sabrosa La cumbia sabrosa Y la cumbia sabrosa Y la cumbia sabrosa Lo peor es que la cumbia Y la distancia Se nos da Y vuelve mirando la luz Abrazando hasta mi soledad Mi vida no tiene razón Si me llamo siempre Y la cumbia sabrosa Mi serpiente adivinara, la nostalgia de mi humana Solamente en este mundo, sobre todo su recuerdo No me recibo a perder tu amor Estas de miedo olvidarte, sabes lo que no permite Que no tienes este amor Y las palmas arriba, arriba, arriba Arriba la patita, me suena las palmas Y donde está la gente de vida en Salvador ¡Haga una bulla! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Gracias los aplausos! ¡Para Nicole Sinchi se la saquen de oficial aquí un domingo en fiesta! ¿Pero ustedes quieren seguir bailando con más de Nicole Sinchi y la orquesta? ¡Sí! ¡Ahora ya tenemos un club de paz! ¡Para ya regresamos aquí con más de domingo en fiesta! ¡Buenas noches! ¡Hola! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Para él, por él quiere hacer esa canción de invasión cumbia, así que es con mucho amor para todos ustedes, y para Toño Cinci. ¡Qué lindo! ¡Un fuerte aplauso para Nicole Cinci y orquesta para toda su familia! Que es posible que esta gran calidad de Nicole. ¡Felicidades Nicole! ¡Felicitar al marco musical también! ¡Nos vamos bailando! ¡Vamos a seguir bailando! ¡Bien! 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 Y ahora, vamos a presentar este nuevo single promocional, la canción que forma parte de su nuevo disco. Esto se llama, Premonición. ¡Plame nuestro gomenúmico! ¡Unulegen! ¡Bien! ¡Súintsure! ¡Suscríbete! 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 ¡Súcríbete al canal! Maldullando y angustia Yo no le veo a la muerte Mónicarte tan triste Tampoco cambiar tus caricias Por esa fría en seguridad Horrible en esa iglesia Empece estar a tu lado No ver ni más que mi cuerpo Sé que decir movimiento No ver ni más que mis ojos Sé que decir tu sonrisa No ver ni más que mis labios Sé que decir tus sobrepesos No ver ni más que mi mente Sé que decir tus sobrepesos Quiro, Quiro Con todo el sentimiento por el libio y el salvador Y eso borra en la guitarra Para de los amigos allá en Ecuador, Bolivia Y de todo el Perú Domingo de fiesta 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 Estás al lado, respírete, prométeme que nunca hablas y olvidarme, abrázame, aunque amadero no me permita sentirte, prométeme, aunque mis labios no me retorne a mis besos, de tristes besos, no es atorrible no poder curar tu llanto, que amor no es mío, para evitar tanta juicia, que amor no es mío. Porque este adiós no duele a tanto, porque este adiós no duele a tanto, porque este adiós no duele a tanto, y ahora vamos a presentar este éxito, éxito que te aplasó por ustedes. Y hoy nos cantamos para ti Miguel Salvador, y vamos a bailar también, claro, a mover la cintura, y ahora yo quiero ver a todos con las manos arriba, manos arriba, manos arriba, eh, manos arriba, eh. Y hoy nos cantamos para ti Miguel Salvador, y vamos a bailar también, claro, a mover la cintura, y ahora yo quiero ver a todos con las manos arriba, que nos cantamos para ti Miguel Salvador, y vamos a bailar también, claro, a mover la cintura, que nos cantamos para ti! ¡En los comentarios! ¡Nos cantamos para ti Miguel Vanldonsi-きます! En tu campo lleno de baño, solo me maneja mi reina, donde tú no te vayas. ¿Dónde está la gente enamorada? ¿Y dónde está la gente que ama y quiere a Nicole? ¡Vamos a la vida! ¡Vamos! 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 Quieres que crezca, vas a estar aquí Aunque no me ocurre, si es que gustar Me encuentro un cambio lleno de caña Cuando te voy a vivir, lo más que tú te vas a ir ¡Venga la calma bien fuerte! ¡Muchas gracias a ti, Salvador! ¡Un fuerte aplauso para mí, el Salvador! ¡Una señora Esaía, que tengo el Sitchi! ¡Muchas gracias! ¡Una señora! ¡Cómo así! Voy a repetir la despedida, Cristian Gracias, Diego y Salvador Gracias, Domingo de Fiesta Gracias, TV Perú ¡Gracias! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Sonte la tarde! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!